Para mi compañía. Me enferma ver lo que él hace. Es irrespetuoso. Le regalan las cosas vez tras vez cuando nosotros las merecemos. ¿Por quién él fue? Ya se acabó. A él no le queda nada. Oye, hombre. No, no, no. Es cierto, es cierto. Completamente cierto lo que dices. Por eso. Tú me escuchaste la semana pasada. Yo le dije a Corey y a Nick Aldridge que yo no merezco la lucha titular. Porque soy un perdedor. Tú has visto mis victorias y derrotas. Yo hasta he perdido contigo. Ni siquiera lo recuerdo. Pero no puede ser nada peor que eso. Estoy de acuerdo contigo. Es cierto. Y que me llamaste una victoria fácil. Ah, sí. Una vez fácil. Sí, ya sabes que yo no estoy seguro de eso. Pero tú dices que voy a hacer una victoria fácil también para ti. Estoy de acuerdo. Vamos a probarlo en este momento. Yo soy tan idiota. ¿No es así? ¿Qué clase de idiota le puede dar la espalda a una lucha titular? Hombre, es cierto. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a salir afuera y vamos a probar que tú te haces lo cierto. Soy una victoria fácil para ti. Voy a tener la espalda contra la lona. Soy un tonto, un perdedor. Vamos a hacerlo. ¿Cierto? Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ti. A ti también te voy a ver. No te preocupes. Bueno, por lo menos no se ganaron un puño que los noqueaba a los dos. Y eso se ha visto en el pasado. Ya lo dije antes. Kevin Owens está en modo. Lucha por campeonato. Grayson Wilder, que dice que fue lanzado debajo del autobús. No. Le dieron una tremenda oportunidad. Y eso es cortesía de su guampana. Austin Theory, siempre pensando. Y eso es cortesía de su guampana. Y eso lo dijo. Gracias. Gracias.